Buenas tardes, mi nombre es Kathy Gallego y represento al Distrito Escolar de Summit haciendo un enlace comunitario. Cumplimos un año, ya casi cumplimos un año desde que nuestras escuelas pasaron a la enseñanza remota. Y con este año queremos reflexionar todos esos sacrificios y todos los triunfos que hemos llegado a tener. Queremos expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho y seguirán haciendo. Sabemos que ha sido un año muy difícil y estamos muy agradecidos por su continua diligencia combatiendo este virus y mitigando cada posibilidad para tener nuestras puertas abiertas. Respetando el uso de las mascarillas, respetando el distanciamiento físico, haciendo las pruebas diarias de detección de síntomas, respetando los protocolos de entradas y salidas de los grupos de trabajo. En nuestro fin, y yo sé que el de ustedes, es mantener nuestras puertas abiertas y nuestros modelos de aprendizaje intactos. El Distrito Escolar tiene como prioridad, como siempre lo hemos dicho, sus estudiantes y su personal. Tomamos decisiones basadas en eso. Como hemos comunicado anteriormente, seguiremos con nuestro aprendizaje en línea, siempre como lo hemos tenido hasta el día de hoy. Siempre tomando en cuenta casos en cuarentenas, casos con personal, criterios del Departamento de Salud de Colorado. Vamos a tomar en cuenta, obviamente, el clima invernal y cuánto podemos quedarnos en casa. Queremos recordar a todas las familias que en los meses de marzo y seguirá durante el mes de abril, el personal está recibiendo vacunas, las dosis de vacunas, conforme van llegando. Si alguno de ellos experimenta efectos secundarios muy severos donde tengan que quedarse en casa y no tenemos el personal para suplementarlos en la escuela, pues ahí es donde daremos tal vez una orden de que los niños tengan que regresar a casa. Eso lo avisaremos si llega a darse el caso. Los líderes del Distrito van a continuar evaluando toda esta preparación, toda esta organización. Vamos a prepararnos para ver si hay cambios, si pasamos de una alerta a otra y vamos a reevaluar todo este proceso antes de tomar las diferentes decisiones. Vamos a consultar, como ya lo he dicho antes, regularmente el Ministerio de Salud y vamos a ver qué ha cambiado con el COVID-19 día con día. Para proteger la salud de todos y todo el personal, de los estudiantes, de las familias, de todos los que nos rodean, vamos a tomar todas las medidas para continuar ese modelo de aprendizaje. Todavía no nos queremos adelantar a nada. Vamos, tomamos en cuenta los niveles de guías que nos da el Ministerio de Salud. Vamos a tomar en cuenta casos positivos que han sido acumulados en el condado en los últimos días. Vamos a ver qué son las trayectorias estatales y locales. Vamos a analizar todas las operaciones que ha hecho el distrito o cuántos casos positivos ha tenido el distrito o por qué se ha incrementado o ha decaído los números. Vamos a tomar en cuenta la asistencia de los estudiantes, el uso y los compromisos tecnológicos y revisamos diariamente el calendario de las vacunas para saber que todos estamos protegidos. El distrito se compromete, y lo repito una vez más, a analizar todas las medidas, todos los datos, a ver qué es lo que está pasando, constante comunicación con el Departamento de Salud. Gracias. 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 Gracias.